Lo primero que haremos para más comodidad es cortar la cabeza de la merluza para sacar la cococha más fácilmente. Introduciremos la punta del cuchillo como se ve a continuación hasta llegar al otro extremo. Deslizaremos hacia adelante y una vez cortado el nervio haremos la misma operación con el cuchillo hacia atrás. Veréis que fácil se suelta y enseguida tendremos nuestra cococha de merluza. Como veis es una operación muy sencilla.